Ramón Navarro Nació en Victoria de Durango, México En 1899 Fue el primer actor mexicano que trabajó y logró éxito en Hollywood Participó en 55 películas Además fue director, productor y guionista Estuvo como Latin Lover del cine mudo Me están dando datos aquí en producción Una familia acomodada De la época de la Revolución Mexicana Primo de Dolores del Río Estuvo como rival de Rodolfo Valentino Scaramouche fue una de sus primeras películas Ben-Hur ¿Cuál es su nombre? Y la rivalidad fue difundida artificialmente por la prensa Ya que Navarro y Valentino eran amigos íntimos ¿Cuántos años? Y tenían en común sus preferencias homosexuales Ya que se hicieron regalos íntimos Muy íntimos Objetos que más tarde Se convirtieron uno de ellos en arma Que acabó con la vida de Navarro Es el mundo secreto, ¿no? En el que se mueven estos personajes Su vida secreta, su mitad siniestra Y en la época en que ellos Bueno, Ramón Navarro vive esta situación Ya a plenitud como adulto Pues no estaba permitido Era brutalmente censurado Y la homofobia siempre existía Y tratándose de un hombre famoso Era guapísimo Y que además había logrado Pues una fortuna importante Por su trabajo en Estados Unidos Era doblemente sujeto A ser explotado Y a ser abusado Lupe Vélez Otra de las grandes figuras del cine norteamericano Oriunda de México También tuvo un destino trágico Suicida Muy lamentable Se suicida Parece ser que los mexicanos en el extranjero Pierden el miedo a ser famosos A triunfar Pero les afecta terriblemente emocionalmente Porque a la hora que regresan a México O se ven en situaciones muy cotidianas No pueden con esa fama En Panamá Se preparan para recibir la fotografía De los líderes del continente Pero no cualquiera con otro que Pues no destaca mucho Sino el presidente estadounidense Y el presidente cubano Dándose la mano Sí Oye Ojalá que No Haya Problemas en En cuanto a Venezuela Porque ya Surgió una serie de Enfrentamientos ¿No? Pero el presidente Obama Esta semana Señaló Porque se acusaba A los Estados Unidos De decir que Venezuela Era Un punto Amenazante Sumamente amenazante Sumamente amenazante Y ya dijo Obama No No es cierto Bueno Como quiera que sea ¿Qué les importa? Hay que obedecer Lo que decía Benito Juárez El respeto al derecho ajeno Es la paz Y la consigna de aquel canciller mexicano Que consiguió premio Nobel De la paz De la paz también La no intervención La no intervención Bueno Es que Juárez lo decía Entre los hombres Y entre las naciones El respeto al derecho ajeno Es la paz Y sí lo dijo Porque He oído por ahí Que no lo dijo Que no es el Si tal como está Fraseado Sí es Bueno Como quiera que sea No puede atribuirsele Más que al que Hizo esta frase Famosa En el mundo entero Y es el En el momento oportuno Además María Briseño Figueroa 75 años En Coyoacán Es Ramón Novaro Con una R No Novarro Aquí está su biografía Y dice Novarro Es Novarro Es conocidísimo Había un chiste En aquella época Que estaba una sirvientita Que era su gran Admiradora Y estaba recargada En la escoba Diciendo Novarro Novarro Y salía El ama Y decía ¿Cómo que no barre? A barrer Oye ¿Qué revuelo Ha causado Este Bruce Jenner 66 años De edad Exatleta Olímpico Ganó medalla De oro En decatlón En los Juegos Olímpicos De Montreal En 1976 Tiene seis Tiene seis hijos Y ahora Se volvió mujer Le transformaron Claro, ¿no? Sí Transgénero Ándale Y está Y está Dando Nombres De Algunos Amigos y amigas Íntimos Tiene seis hijos Tiene seis hijos